¿Qué onda manito de Backtech? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión nos trajeron esta callen, esta hermosa callen para su upgrade de su pantalla, chequense cómo la pantalla que trae la agencia, nada mal pero van a ver cómo queda Bueno amigos, vamos a empezar a desinstalarla vean, tenemos que quitar estas rejillas pero ahí se ve unos seguritos de acá, este y acá tiene otro, entonces tenemos que meterlo y así lo hace a la derecha para aguantar los seguros y listo, así de rápido, salen las las ventinas ya solo quitamos las arreglas o así ya lo dejas bueno, ahora solo quitamos los cuatro tornillos y ya nos va a salir la pantalla yo solo voy a quitar todos los arneses para ponerle la otra pantalla bueno amigos, ya que quitamos los arneses estas camionetas trabajan en fiber, tienen fibra óptica, entonces vamos a quitarle estos cables aquí tiene una patita entonces solo hay que levantarla para que nos deje sacar miren, esta pantalla también trae este digamos, el codificador de fibra la fibra óptica porque nos saca el audio en las en los CRC, entonces lo único que tenemos que hacer es conectar la fibra aquí para que nos deje el audio y ahorita ya les enseñamos a conectar esto bueno amigos, aquí he guardado en la caja de la fibra óptica bueno, estos son los que van a salir auxiliar in, los vamos a conectar auxiliar out de aquí de la pantalla blanco y rojo y ya está este que dice la cam, es de la cámara de reversa el cliente nos pidió cámara de reversa y así le conectamos este es el del original entonces ya lo conectamos también la antena y ya este este no va a salir que sea pero ya lo y las USBs pues ya está todo listo listo amigos, pues así quedó esta bonita Porsche listo amigos, pues así vean como que padre quedó aquí estamos en el modo CarPlay recuerden que aquí ya ya es de forma inalámbrica no sé, aquí nos vamos al Waze le ponemos a donde nos vamos a vamos a poner la que vamos a y listo solito se refleja en la pantalla de igual forma tenemos aquí la música como las demás aplicaciones que ya tengamos previamente en el celular que tal quedó quedó genial ¿no? y bueno el estereo anterior vean muy obsoleto pero ahorita ya lo lo actualizamos al 2023 y vean queda totalmente original recuerden que todas las pantallas que manejamos son Pro Home Play entonces no se adapta a nada como lo vieron en el video también nos detecta las puertas abiertas ahorita la abrimos como la detecta igual que fue la cofre como si fuera de agencia otra cosa que le pusimos a chavos es su cámara de reversa chívense que padre se ve ya la pantallota que tiene esta y bueno amigos hasta aquí acabamos este bonito video espero que les haya gustado recuerden que tenemos para la mayoría de autos entonces no duden en escribirnos o mandarnos un mensaje para poderles presentar at the end of the night thinking of you ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!